Hola muy buenas, hoy os presentamos las pastillas para urinarios. Como su propio nombre indica son para los urinarios, los que hay en restaurantes, aeropuertos, etcétera, etcétera. Estas pastillas son como las habituales que podéis ver en la mayoría de los sitios pero con tres funciones. Por una parte tiene la función de limpieza, tiene oxígeno activo que lo que hace es mantener más blanca la superficie, segundo también además es antical con lo cual evita las calcificaciones que pueden producirse en las propias tuberías del urinario y por último desodoriza, hace una reacción con el ácido úrico para evitar los malos olores, con lo cual es una pastilla la más completa del mercado. Si necesitáis alguna información adicional sobre nuestros productos no dudéis en consultar nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.